El gobierno de Michoacán proyecta la entrega de materiales y útiles escolares para 1.238 escuelas, en beneficio de al menos 77.000 niñas, niños y jóvenes. Dieron a conocer el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y la secretaria de Educación Gabriela Molina Aguilar. Lo anterior son la primera parte de la entrega histórica de materiales que este gobierno realiza, gracias a los ahorros y buen manejo de recursos y que priorizará los planteles ubicados en localidades de zonas de alta y muy alta marginación. La titular de la Secretaría de Educación del Estado puntualizó que en esta primera etapa serán escuelas de 44 municipios las beneficiadas y para el traslado de los materiales viajarán 80 camiones de 30 toneladas. Para garantizar que los materiales lleguen realmente a las escuelas que lo requieren, en días pasados se creó el órgano de asignación y transparencia para la entrega de materiales educativos en escuelas. Entre los criterios preferentes se estableció el grado de marginación, que sean comunidades indígenas, el índice de abandono escolar, de violencia, entre otros. Los requisitos más importantes son que la escuela esté al corriente en la captura de su información de control escolar y estadística 911. Dignificar los planteles es muy importante, pero también lo que es el proceso de enseñanza siga, como hasta el momento ha sido con los miles de maestros que ejercen su vocación en las aulas, expresó la secretaria Gabriela Molina, quien recordó que educar es tarea de todos. Para Multimedios Televisión, Jennifer Contreras.